Hola gente linda, gracias por hacer nuestro honor de vernos a través de los diferentes canales en todo el país. Qué placer compartir una vez más con ustedes. Tengo un amigo, un médico, un saludo para el doctor Solís, él es Asdrúbal. Y me estaba diciendo, ok, ¿dónde encuentro mermelada de chile dulce? Y yo le dije, espérate que yo la voy a preparar en el programa. Así que, qué bonito para que la gente aprenda a preparar esta mermelada que es tan rica, que se puede usar de diferentes formas, que lo vamos a ver también en el transcurso del programa. Y que queda delicioso, sencillamente como para untarle al pan, unas galletitas. O sea, es muy rica y podemos entonces tener los atributos del chile dulce en esta receta. Ahora, el chile dulce es rico en fibra, tiene vitamina C, dicen que si uno se lo pasa por manchas, pues las aclara. Ya si digamos pasárselo directamente por la piel y entonces pues vale la pena tenerlo siempre, ¿verdad? Qué rico, los chiles rellenos que son famosos. Bueno, por aquí vamos a hacer hoy algo diferente. Y ustedes se los ven, los que yo tengo acá, están negros. Yo dejé uno todavía a medio quemar. Y lo que se hace es que se pone directamente sobre el fuego. Puede ser una llama, perfectamente, si tienen gas o pueden colocarlo directo así en el... En aquí como es la plantilla que yo tengo. Hay gente que los mete al horno, también es válido. Lo que se está buscando son dos cosas. Una es que podamos nosotros pelarlo fácilmente para que la mermelada, en este caso, no quede dura. Y aparte de eso, el hecho de que se queme le va a dar un saborcito ahumado. Entonces, ya saben que es muy importante que lo hagan luego. La cáscara se va a retirar muy fácilmente. Después de quemado, vean, solamente la retiran así. Sí, pues genera mucho humo, como ustedes pueden ver. Aquí estamos como en una disco móvil. Entonces, hágalo con las puertas bien abiertas y demás. Porque el olor está bien fuerte. Muy bien, vean cómo se retira esto. Digamos, para aquellos que les gusta preparar los chiles con diferentes rellenos, esto es ideal hacerlo, ¿verdad? Ahora, ustedes retiran la piel quemadita y luego... Hola, chicas. Bueno, y chico, también, ¿qué está comiendo usted? ¿Ah? ¿Una parejita? Bueno. Aquí, luego vamos a retirar, vean el tallo. Él se va a volver muy suave. Y aquí está la semilla, que también vamos a retirar. Podemos poner un poco bajo el agua. Para asegurarnos de retirar bien las semillas. Y algo importante. Bueno, digamos, si los vamos a preparar rellenos, si no los limpia muy bien. Y así los deja y los rellena y los va cerrando. Y luego, pues, los envuelve en huevo, lo que tenga que hacer. Pero como acá es diferente la receta, entonces, yo sí puedo abrirlo del todo. Asegurarme de quitar esta vena que tiene dentro el chile dulce, porque le puedo dar un amargo a la receta. Entonces, quitamos esto. Y listo, ¿lo ven? Así debe quedar el chile dulce para preparar esta deliciosa mermelada. Yo tengo aquí alrededor de cinco chiles, que nos va a hacer, digamos, como un frasquito de mermelada. Entonces, allí ya lo podemos tener refrigerado y podemos preparar diferentes dips, porque se puede revolver con queso crema. Eso sí, recuerda que tiene que ser del prado. Y queda delicioso para ponerle encima a galletitas. Para una boca, digamos, diferente. Yo voy colocando en el procesador. Por aquí tengo un procesador que voy a usar. Vamos a ver cómo está este chile. Ya está hiper quemado. Ya voy a quitarlo aquí. O sea, ya vamos a bajar el fuego del disco. Ahora, hay un tip importante. También uno cuando los va sacando aquí de quemar, uno los envuelve en una bolsa de plástico. Entonces, eso hace que todavía la piel salga más rápidamente. Pero bueno, así de sencillo se puede hacer sin ningún problema, como ustedes lo pueden observar. Limpiar los chiles tal vez es el trabajo más técnico que tiene la receta. Lo otro es que tenemos que tener un poquito de paciencia, porque ella tiene que irse luego a cocinar un poco. A una temperatura baja, lenta, por unos 20 minutos. Entonces, ahí hay que tenerle una pequeña paciencia de unos 20 minutos, más o menos. Cuando ya hagamos ciertas cosas que vamos a hacer en el transcurso del programa para que usted no se pierda de nada. Qué lindo poder compartir con ustedes recetas diferentes, con ingredientes que son como tan tradicionales para nosotros. Como por ejemplo el chile dulce, que bueno, yo soy una que lo uso en todo. Pegizcamos la avena para irla retirando igualmente. Y ya casi lo voy a lavar. Así que esto sí es un poco de meter mano, de ensuciarse un poquito, pero también de transmitir esa energía que solamente lo hacemos cuando tocamos los alimentos. Qué rico, ¿ah? Y es donde se siente la mano de aquel que cocina con mucho amor. Bueno, ustedes se me van a quedar con una pausa comercial, porque siempre es importante lo que nuestros patrocinadores tienen que contarnos. Yo seguiré aquí con mis chilates, como decía mi abuela. Ya vengo. ¡Gracias! 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 Salsa inglesa banquete, el sabor de la salsa inglesa de hoy. ¿Qué hace la diferencia? Porque las carnes aquí saben diferentes. Cuéntenos un poco, ¿no? Muy bien, nosotros aquí tratamos de trabajar con ganado muy selecto. Nosotros mismos producimos nuestro ganado para poderlo vender. Se mata solamente en ovillo, animal macho, joven. Las carnes, nosotros producirlas, lo producimos en forma orgánica. Quiere decir que no echamos ni químicos, ni gallinazas, ni nada. Solo puro pasto y concentrado se producen las carnes. Sí, por eso el sabor, digamos, es diferente, que a la gente le gusta. Y también la higiene, la presentación de toda la carnicería, tratamos de que sea de la más alta calidad. Si desea realzar el sabor de sus platillos, no puede dejar de tener en su cocina los productos varillas. Son sencillamente deliciosos. Entre ellos usted puede encontrar la famosa sazón completa, la pimienta negra, canela, ajo, pimienta limón, sazón italiana y muchos más. Son sencillamente deliciosos. Úselos con toda confianza. Son sencillamente deliciosos. Bueno, ya nos lavamos las manos, ya sacamos todo lo que necesitábamos sacar, ya saben. Pues la piel que está quemada, las veñitas que están dentro del chile dulce y las semillas. Eso es lo que necesitamos fuera y acá están. Yo estaba empezando antes a ponerlo ya en el procesador. Para preparar esta deliciosa mermelada de chile dulce. Por ahí pongo los chiles. Hay otro ingrediente importante acá. Tengo un pedacito de jengibre. El cual voy a sacerme de la piel. Del cual me voy a sacerme de la piel. Con una cuchara. Es un solo pedazo. Entonces ya con esto será suficiente. Y ya más o menos un pedacito así. De jengibre. Que va a dar para la procesadora también. Con el queso se casa increíblemente. Nosotros aquí el queso que siempre usamos es el queso del prado. Que por cierto ahí hay uno de palmito que podemos perfectamente, como él es consistente. Se puede poner alrededor de una mermelada como esta. Y se le puede untar para comer. Porque queda muy rico. O bien se revuelve también con el queso crema del prado. Y entonces queda un color rojizo, un deep rojizo. Que sirve también para poner sobre galletitas. Y queda muy delicioso, pero muy delicioso. Muy bien. Aquí vamos a colocar. Vean lo que tengo acá. Tengo un chile chipotle. Que también vamos a colocar al procesador. Todo tiene que ir al procesador. Porque la consistencia debe ser como de mermelada. No tan... ¿Qué les digo? No es como licuarlo y que desaparezca del todo. Pero sí bastante, ¿verdad? Porque recuerden que eso va a montarlo en galletitas y de todo. Entonces sí que quedar bien deshecho. Tengo un par de naranjas. De las cuales vamos a ocupar el jugo. Y la naranja siempre es muy útil, muy útil para este tipo de preparación. Tanto en esta mermelada como en cualquier otra que ustedes quieran preparar. Jugo de dos naranjas. Hay como el colador para que no se nos vayan a ir semillas. Porque la semilla de la naranja nos puede poner amargo algo. Entonces tengamos cuidado con la semillita. Semillita nada más para sembrarla. Bueno, dicen que el chile uguista es originario de América Latina, ¿verdad? Hay algunos que es de Centroamérica, otros que es de Sudamérica. Como casi todo lo que llegó a Europa es a través de Cristóbal Colón, ¿verdad? En sus viajes. Entonces, pues, ya en la comida mediterránea, pues, lo podemos encontrar. Sin embargo, siempre es como más característico. Sigue siendo más característico del lado del continente americano. Voy a colocar. Un poquito de sal. Eso. Y ahí lo llaman, Rigo. Quien te llama no te engaña. Aquí. Vamos a colocar una pizquita de sal. Recuerden que siempre es importante usar sal para todas las preparaciones porque levanta el sabor. Un poquitico más. De sal. Y póngale azúcar. Eso sí, póngale azúcar Doña María. Y póngale vinagre. Por aquí tengo vinagre de manzana, que es de Heinz. Yo tengo aquí una sartén, ya les digo, ahí lo tengo como en tres, tres, cuatro, digamos, de un disco que llega hasta días, por decirles algo, para que vean que la temperatura es de media baja, ¿verdad? Esto lo voy a procesar antes. Muy bien, lo colocamos en el procesador y lo vamos a encender. Vamos a revisar con una cucharita la consistencia. ¿Qué es eso? ¿De dónde agarró eso? Que no dieron. Que no se lo digo, muchas gracias, apenas para la dieta. Una goma. Muchas gracias, mi amor. Así está bien, vean que está como deshecho. Esa es la consistencia. Lo ocupo, sin embargo, no desaparece del todo, ¿verdad? ¡Brinque, brinque! ¡Brinque! Vamos a colocar acá. ¿Qué me está diciendo? Ya está dura, Fahí. Quédense con tus mensajes, yo vengo así rápido, porque esta mermelada usted no se la puede perder. ¿Quién dice que los ingleses no tienen sabor? Leon Perrins, la salsa inglesa original. Salsa inglesa banquete, el sabor de la salsa inglesa de hoy. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans, ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Roberto, centro de estética, para un tratamiento integral de su belleza. Visítenos en Barrio Lourdes. Roberto, centro de estética, belleza integral. ¿Quién dice que los ingleses no tienen sabor? Leon Perrins, la salsa inglesa original. Siempre he pensado que la vida es como una receta en la que hay que elegir los mejores ingredientes. Una pizca de travesura. Agregamos amigos y mucha diversión. Y nos preparamos a disfrutar un momento inolvidable. Porque la vida es una receta, vos también descubrí los ingredientes para hacerla saludable. Siempre con zar, pues son saludables y deliciosos. Zar, sabor para todos los días. Calidad San Rafael. Don Taco, la mamá de los tacos. Con el famoso taco tico con tortilla de maíz cascado. Mmm, delicioso. Taco americano, otro delicioso taco relleno de pollo. Taco mexicano, con carne mechada y por supuesto, su deliciosa salsa secreta picante. Taco europeo, el light del menú. Porción de papas con la salsa que más te guste. Además, pollo asado y café. Te ofrecemos servicio express. Llámanos al 7022-7181 y con mucho gusto te lo llevamos hasta la puerta de tu casa u oficina. Don Taco, la mamá de los tacos. Procedemos a poner en la sartén, ya les digo, ya la teníamos calientita. El chile que procesamos. Qué rico huele. Vamos a mover. Y aquí es donde vamos a colocar azúcar. Por supuesto, azúcar doña María. Bien. Bien. Como vemos, tengo vinagre James. Es vinagre de manzana. Porra, mi amor, ¿usted me quiere ver? Un ojito. Un ojito. Y usted se... Ve acá. Usted estaba comiéndote algo de chocolate, ¿verdad? No, yo no comí nada de chocolate. ¿No comiste nada de chocolate? No. Fíjense. Nada más he comido un saludo de un minuto. ¿Nada más he comido qué? La mamá me ha comido la mitad de un aro, la otra de un aro, y un aro entero, y usted comía esa bonita. No, mi amor, pero no coman mucho dulce. Pero ya no sé, esa cara suya lo delata, dice que sí comió algo de chocolate. ¿Cómo sería como un helado? Ah, ve, aquí lo tenemos vigilado, Alejandrito. Entonces, ya saben, pusimos el vinagre, pusimos azúcar, y tenemos que darle un chancecito para que ella tenga una textura. Aquí tengo el microondas, y ahí tengo una tacita. Lo voy a poner un minuto porque necesito el agua caliente. Gelatina, aquí están las láminas de gelatina, sin sabor, y depende de la cantidad si vamos a usar. Yo pienso que acá con dos láminas nos puede funcionar, entonces nos va a dar esa consistencia. Ya les digo, aquí lo que queda si ya es mucho de chinear, se le puede poner un poquito de pimienta, badía, recién molida, y esas especies que me encantan y que usamos tanto aquí en buen sabor. Ya saben, el chile chipotle le va a dar un picantito, pero es solamente un chile, ¿verdad? Es un chile chipotle contra cinco chiles dulces, entonces, tampoco se le va a notar mucho. Si a ustedes les gusta más picante, pues, ponganle más chile chipotle. Aquí ya son los microondas, vamos a traer agua que está calientita, pero es mucho, vamos a ver un poquito, y vamos a colocar las dos láminas de gelatina para que se nos disuelvan. Tiene que estar bien disuelto antes de que nosotros lo vayamos a poner aquí. Recuerden que esto ya de todos modos está como calientito, ¿verdad? Bien disuelto, bien disuelto, para que ya les digo, esa textura que ocupamos de mermelada nos quede bien. Un queso, vean, también se puede hacer lo siguiente, nosotros aquí como que no tenemos un montón de tiempo, pero sí les puedo dar muchas ideas, ¿verdad? Podemos poner queso a fundir, ¿cuál queso les recomiendo? Vean, aquí tengo este, que es el queso palmito del prado. Ustedes pueden colocar tiras de este queso a fundir en una cazuelita y le colocan encima de esta salsa, delicioso, y ponen unas galletitas y lo van comiendo y lo van a disfrutar montones. Bueno, asegurándome de que esto pues reacciona con el agua, hay un poquito de espuma, bien movidito, asegúrense de que no haya grumos. Y vamos colocándola. Les decía yo que esto va a ocupar unos, todavía unos 15 minutos más, a una temperatura baja antes de hacerle cualquier cosa. Pero como nosotros tenemos la ventaja que podamos usar la magia de la televisión, ¿qué le parece? Sí. Hacemos uso de ella en este momento. Así va a quedar después de 20 minutos de esta temperatura lenta, 25 minutos. Vale la pena darle esa chance porque es parte del secreto para que le quede a usted una deliciosa mermelada. Por allí yo ya acomodé esta mermelada deliciosa de chile dulce. Tenemos queso del prado, ya saben, pueden revolverlo con queso crema, pueden poner palitos de queso crema, de queso crema, sí, de queso del prado tipo palmito y también lo pueden pues pasar por la mermelada. Queda delicioso. Fue un placer haber compartido con ustedes. Recuerden cocinar con amor, que esos platillos quedan mucho mejor. Hasta luego. Don Taco, la mamá de los tacos. Con el famoso taco tico con tortilla de maíz cascado. Delicioso. Taco americano, otro delicioso taco relleno de pollo. Taco mexicano, con carne mechada y por supuesto, su deliciosa salada. Salsa secreta picante. Taco europeo, el light del menú. Porción de papas con la salsa que más te guste. Además, pollo asado y café. Te ofrecemos servicio express. Llámanos al 7022-7181 y con mucho gusto te lo llevamos hasta la puerta de tu casa u oficina. Don Taco, la mamá de los tacos. Roberto, centro de estética, para un tratamiento integral de su belleza. Visítenos en Barrio Lourdes. Roberto, centro de estética, belleza integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!